Acabas de llegar y ya me has convencido Quiero verme contigo otra vez Te enfadas más y vuelves por donde has venido Yo no entiendo nada pero quédate Me va la cabeza tan mal que no sé ni pensar Otra vez vuelvo a llamarte y te vas Sin pedirte una más y me encuentro fatal Y otra vez vuelvo a empezar Solo quiero ver que estás al lado mío Los dos igual que la primera vez Solo quiero ver que te vale conmigo Me sobra el tiempo pa' volverte a ver Romper la pista de baile La misma mierda de antes Me has pegado de lleno y me dejas vacío Despierta, no me vayas a perder La noche huele a humo desde que te has ido Esta bomba me estalló en la sien Pregunto cómo estás, me dejas el leído Y nadie sabe dónde, cuándo ni con quién Me va la cabeza tan mal que no sé ni pensar Otra vez vuelvo a llamarte y te vas Sin pedirte una más y me encuentro fatal Otra vez vuelvo a empezar Yo solo quiero ver que estás al lado mío Los dos igual que la primera vez Solo quiero ver que te vale conmigo Me sobra el tiempo pa' volverte a ver Romper la pista de baile La misma mierda de antes Me has pegado de lleno y me dejas vacío Despierta, no me vayas a perder Y nadie sabe dónde, cuándo ni con quién Me da esa ya la cabeza Agárrate que esto empieza ya Y otra vez vuelvo a empezar Solo quiero ver que estás al lado mío Los dos igual que la primera vez Solo quiero ver que te vale conmigo Me sobra el tiempo pa' volverte a ver Romper la pista de baile La misma mierda de antes Me has pegado de lleno y me dejas vacío Despierta, no me vayas a perder Y otra vez vuelvo a llamarte Y otra vez vuelvo a empezar Y otra vez vuelvo a llamarte Y otra vez vuelvo a empezar